Hola, hola, se me desconectó, se me fue la luz, perdón, se me fue la luz. Ya estamos de regreso, vamos a terminar la secuencia, nos quedamos a la mitad. Bien, vamos a seguir para no enfriarnos tanto. Nos quedamos con la pierna izquierda. Llevo pierna izquierda al frente. Y coloco el pie de atrás. Anteobrazo izquierdo, derecho hacia la cabeza, diagonal, respirale. Y coloco el pie de atrás. Y coloco el pie de atrás. La voy a llevar arriba de mi pierna derecha para ir arriba. Plancha. 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 Inhalo, perro arriba. Y exhalo, voy atrás. Y exhalo, voy atrás. Flexiono piernas. Miro al frente, doy un paso largo. Un salto entre las manos. Exhalo, me doblo. Inhalo, inhalo, subo. Salo, manos al centro del pecho. ¿Cómo vamos? Súper. Bien. Bien. Pierna izquierda de base, pierna derecha hacia arriba. Ahora, la tomo con mis dedos, el dedo gordo del pie. Intento mantener la pierna al frente, equilibrio. Si puedo estirarla, estiro. Y si no, me quedo con pierna flexionada. Respira. Déjate fluir. Voy abriendo a largo. Si me puedo quedar con pierna flexionada, me quedo con pierna flexionada. Si puedo estirar, estiro. Respira. Regreso al frente, suelto pierna y bajo. Muevo las piernas. Entonces, recuerda que estamos fluyendo. Bueno, tú deja que el cuerpo se mueva, que el cuerpo se mantenga, se acomode. Hasta donde puedas alcanzar, está bien. Es perfecto para ti. Vamos con la otra pierna. Mantengo equilibrio. Estiro. 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 Si puedo abrir, abro. Si puedo mantener pierna flexionada, flexiona. Estiro. Es importante, justo esos micro ajustes para no caerte y quedarte en la postura. Estiro. Como nuevo. Regreso al frente, suelto. Bajo, y muevo piernas. Inhalo, exhalo, me doblo por la mitad, medio alzas, y ve a plancha. Plancha abajo, inhala, perro arriba, y exhalo, perro abajo. Voy a flexionar y dar un salto, o un paso, para sentarme. Respira. Llevo mi cuerpo solo sobre mi cadera. Puedo mantener con piernas aquí, o puedo estirar piernas, sosteniéndome con los pies, con las manos, perdón. Sostengo pies con las manos. Encuentra tu equilibrio, respira. Bien, baja lento, y vamos a movernos en esta postura. Entonces, quiero que te pongas al frente de tu tapete, para que alcancen tus pies, y no choquen con nada atrás. Entonces, voy a llevar piernas arriba. Y los pies los quiero llevar atrás, en dirección hacia el piso. Me mezo al frente y atrás. Me mezo al frente, intento que mis pernas no caigan. Y atrás. Juega con tu cuerpo. Muévete. Dos más, atrás. Descanso y estir. Descanso y estir. Descanso y estir. Estira tus piernas. Piernas juntas, pies activos. Inhalo, brazos Exhalo, toco la punta de los pies Abro, inhalando Exhalo, alcanzo el frente Inhalo, abro Exhalo, al frente Tres Inhalo Exhalo, cuatro Inhalo Exhalo, cinco Quédate abajo Trata de profundizar Ven regresando Rodillas juntas Pies juntos Una planta presiona con la otra Las rodillas en dirección hacia el piso Con mis codos presiono Las piernas para abrir un poco más Abrazo la punta de mis dedos De los pies Y me acerco hacia mis pies Voy regresando Cierro Me tomo de las corvas Y voy bajando Para recostar Empujo las manos al piso Abro los pies Abro los pies a lo ancho de la cadera Al inhalar voy a llevar la cadera hacia arriba Empujo Y al exhalar Bajo mi cadera Inhalo arriba Exhalo abajo Inhalo Inhalo arriba Exhalo abajo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Voy a volver a subir Y quiero llevar pierna derecha arriba Y la pierna derecha empuja arriba Dos Empujo Tres Cuatro Cinco Bajo Acomodo postura Llevo la otra pierna arriba Y empujo arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Va Descanso mi espalda Pego el ombligo Hacia la columna Para que la columna Se aplane Hacia el piso Respiro ahí Llevo la otra pierna derecha arriba Trato de tomar mi pie Mi pierna Tierra Cabeza Arriba Tierra Cabeza Tierra Tierra tu pierna, estira la pierna izquierda, con la mano izquierda vas a tomar la pierna derecha y la vas a cruzar, si puedes tomarte del pie, tómate del pie, si puedes tomarte de la pierna, tómate de la pierna, el brazo derecho se alarga, hombros se pegan en el piso. Regreso arriba, bajo lento, vamos al otro lado, primero flexiona derecha, estira izquierda y ya alcanzo, ya sea que me tome de pierna, que me tome de pie, me quedo arriba, respira, estiro pierna, con pierna contraria, jalo, trato de llegar al piso, con pierna estirada y mi mano está tomando la pierna, respira. Regresa, pierna, baja. Rodillas al pecho, vamos a hacer masajito en nuestra espalda, hacia un lado y hacia el otro. Adelante y atrás. Y lentamente, estira tus piernas, llévalas al piso. Vamos a postura de Shavasana o postura de relajación. Tómate estos minutos para observar tu cuerpo y observar tu mente. Toda la práctica la realizaste para llegar a este momento, que es el momento de unión, de plenitud, de paz. Así como fluiste y disfrutaste el movimiento, momento, ahora es importante disfrutar la inmovilidad. La postura de Shavasana es traducida como la postura del cadáver. Es el momento en donde el cuerpo no necesita moverse. Necesita estar hacia adentro, en introspección, en unión, en comunión contigo, con cada una de las partes de tu cuerpo. Y así como te permitiste fluir durante la práctica, permítete estar y sentir esta postura. Simplemente deja que suceda, fluye. Y haz a un lado esos pensamientos que hacen que tu postura se vuelva rígida o se vuelva poco disfrutable. Gracias. 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 Vamos a inhalar profundo. Exhalando, sacas todo el aire. En tu siguiente inhalación, se consiente de tu cuerpo y al exhalar empieza a darle movimiento al mismo, empezando por los pies, por las manos. Mueve tus brazos, mueve tus piernas. Mueve tu cuerpo hacia un lado, hacia el otro. Gírate en postura fetal. Y poco a poco te vas incorporando. En postura cómoda, date unos segunditos para observar tu cuerpo, para respirar conscientemente. Agradece a tu cuerpo por dejarse fluir, por dejarse ser, por dejar experimentar el movimiento, la respiración, la unión. Abrázate. Reconócete el esfuerzo. Apapáchate. Tu cabeza, tu cuello. Tus piernas, tus brazos. Es un esfuerzo tuyo. Y es un trabajo para ti. Recuerda que lo importante no es el resultado, sino el proceso. Espero te haya gustado esta práctica, en donde fluimos un poquito más. Cuéntame qué te pareció, si te gustó. Recuerda que esta es la última clase de este semestre, la última práctica. Espero que puedas seguir practicando. Recuerda que todas las clases, todas las sesiones están en Deporte UNAM. Las puedes consultar, las puedes realizar. Puedes observar que hay diferentes tipos de práctica para que estés en movimiento en este tiempo. Adá, muchas gracias. Qué bueno que te gustó la clase. Rosario. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Disculpen por el apagón, pero bueno, se me fue la luz y el internet. Entonces, qué bueno que pudimos retomar rápido. Agradezco a todos por estar aquí un día más conmigo, por hacer y practicar conmigo. Me encanta estar aquí con ustedes, practicando, compartiendo un poco de mi yoga, ¿no? Porque al final cada quien tiene su propio yoga, porque su propia práctica, y yo les comparto a ustedes esta práctica. Exacto. Yoga, Flau. Qué bueno que te gustó, Itzel. Y yo soy la instructora de yoga, Solimar Adame. Me despido, no sin antes agradecerles. Las clases reiniciarán por agosto, más o menos, ¿no? Ya que la UNAM retome actividades. Ahorita tendremos un periodo de vacaciones. Entonces, una vez que se retomen actividades, regresaremos con las clases, ¿vale? Entonces, pues qué bueno que tengan felices vacaciones, disfruten, cuidémonos mucho. Tenemos que permanecer todavía en resguardo y cuidarnos. Pero bueno, siempre está la opción de seguir las actividades, las prácticas que Deporte UNAM les ofrece y para que sigas en movimiento. Es probable que haya por ahí alguna que otra clase que puedan seguir para que siempre nos estemos moviendo, siempre estemos motivados. Que tengan un excelente jueves. Yo les mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bye.